Este fue el hombre misterioso con el que Belinda le puso los cuernos a Lupillo Rivera. Mientras todos pensaban que Belinda había cortado su relación sentimental con Lupillo Rivera debido a su amorío con Cristian Nodal, nada está más alejado de la realidad, pues fue la propia ex esposa del denominado Torito del Corrido la que salió a aclarar qué sucedió entre su ex marido y la intérprete de Zapito. Y es que Mayeli Alonso está dando mucho de qué hablar en La casa de los famosos dos. La ex esposa de Lupillo Rivera no ha dudado en soltar toda la sopa respecto al romance de su ex marido con Belinda. Sin reservarse nada, Mayeli ha ventilado las intimidades de las que en su momento fue una de las noticias más resonadas del mundo del espectáculo. En palabras de Mayeli Alonso, Lupillo Rivera terminó con Belinda luego de tres meses de romance debido a una fotografía que la cantante se tomó con un hombre misterioso en un avión, misma que fue filtrada en las redes sociales y lo que provocó la furia de Lupillo Rivera, quien terminó su romance con la intérprete de Dopamina. A pesar de su revelación, lo que nunca contó Mayeli es que el hombre de la misteriosa foto no era Cristian Nodal, sino el cirujano Bentaley, con quien se le pudo ver muy cercana y con el cual se le había relacionado sentimentalmente con anterioridad, pues ambos habían vivido un romance a inicios del 2019. El programa Un Nuevo Día fue el encargado de revelar la fotografía en la que se ve a la pareja tomada de la mano durante el vuelo que se efectuó en la noche y en la que además se puede apreciar que la cantante está recostada con el hombre de 41 años, a pesar de que en ese momento Belinda ya mantenía un romance con Lupillo. Al bajar de la aeronave, la cantante estuvo acompañada de su representante, quien la escoltó hasta el vehículo que la llevó hasta su hotel, luego de que la prensa la persiguió por un momento para poder responder a los cuestionamientos de los reporteros. Y aunque Bentaley trató de esconderse y se fue por separado, no pudo evitar ser captado junto a la Belly Pop. Como era de esperarse, luego de que Lupillo Rivera se enteró de que su novia había pasado el fin de semana con su antiguo enamorado, estalló en cólera y mandó a volar a Belinda, a pesar de que el torito del corrido ya se había mandado tatuar su rostro porque le había jurado amor para siempre. Pese a que Lupillo quedó muy desilusionado, Mayeli también reveló que Rivera es muy volado con las mujeres y contrario a lo que piensa la gente y los medios de comunicación, fue él quien le puso un alto a su relación con Belinda, pues no soportó que le viera la cara con el mentado cirujano que había sido su novio meses atrás. Además, Mayeli Alonso aseguró que Belinda no es una mujer interesada y que si anduvo con Rivera es porque ella se enamoró de él legítimamente. Además, la ex esposa de Rivera desmintió que el torito del corrido le haya regalado una casa a la cantante y aseguró que tal vez dinero sí le dio para el enganche de una propiedad en Los Ángeles. Aclarado lo que sucedió entre Belinda y Lupillo, ahora se sabe que la intérprete de Zapito empezó a andar con Nodal luego de que el torito del corrido la mandó a volar, pero a la fecha se desconoce si la cantante siguió frecuentando al cirujano en discordia aun y cuando ya estaba comprometida con Cristian.